Pablo Lesuit, de España, a La Paloma, Rocha, cuéntame. ¿Por qué? ¿Cómo estás acá, todo eso? Bueno, para mí es un placer estar aquí esta noche. Creo que el Festival Serenadas es un festival que es un punto de encuentro para todos los artistas iberoamericanos que estamos llegando desde muchos puntos. Y bueno, estoy muy contento, aparte de cambiar el invierno por el verano de aquí, en la provincia de Rocha, en estas playas tan espectaculares, pues me siento honrado, la verdad, de poder estar aquí con tantos amigos y participar en dos noches tan interesantes. Un contacto muy especial con Dresler, ¿no? Un rubajo que triunfa a nivel mundial. Cuéntame, ¿cómo es todo eso? Bueno, yo conozco a Jorge a raíz de estudiar la carrera de composición de música contemporánea, donde él da un taller de composición de canciones. Y bueno, al conocernos, él escucha mi música, se empieza a interesar por lo que hago y lo que desemboca en una relación de amistad al final. Y que por casualidades de la vida me acaba trayendo a Uruguay, al sitio donde ha crecido y donde ha desarrollado gran parte de sus primeros pasos. Entonces, pues, es un gusto poder estar aquí y vivir tantas cosas. ¿Cómo puedes definir lo que haces sobre el escenario? Bueno, creo que es canción con influencias de muchas cosas. Y me dejo influir mucho por el momento, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy visitando, mis experiencias, los lugares que visito. Y en este caso, este disco que va a salir en marzo del próximo año, es un disco con mucha influencia de música latinoamericana, de ciertas cosas de folclore. Y entonces creo que es muy bonito porque va a ser un disco en el que se va a sentir todo el viaje que llevo realizando durante los dos últimos años. ¿Cómo es el impacto, precisamente, que produce un artista como tú, lo que es esta América, esta América Latina que tiene tanto para ofrecer? Yo siempre digo que tenemos que tender puentes para crear un circuito en el que la música de Latinoamérica y la música de España se vincule. Porque a veces parece que estamos cerrados a recibir cosas, por lo menos en el círculo en el que yo veo. Y creo que somos todo uno, un gran todo, del que tenemos que nutrirnos. Tanto aquí, de lo que hacemos en España, como nosotros, de lo que está pasando en Latinoamérica, que es increíble. He descubierto artistas que me han cambiado mi forma de escribir. ¿Y el proceso de composición, cómo lo manejas? Ahora que decías que te ha cambiado la manera de escribir. Bueno, el proceso de composición, en mi caso, es muy anárquico. Hay veces que me siento a escribir y que me pongo sobre la hoja en blanco a modo de ejercicio, a trabajar. Hay veces que puedes estar tomando toda una cerveza o en la playa y de repente una melodía, una palabra, un germen, acaba convirtiéndose en una canción. Entonces, nunca puedo decir cómo es cada canción. Sale de una manera y de una experiencia o de una vivencia o de una sensación, incluso. Entonces, bueno, suele ser bastante irregular. ¿Y sos de corregir mucho luego que la tienes? ¿O la vez que la tienes de alargar? Tardo mucho tiempo, sobre todo, en terminar de escribir. Yo a veces digo que no debería decirlo, porque soy buen escritor de medias canciones. Hasta el minuto y medio de mis canciones estoy súper orgulloso. Luego, terminarlas es tremendamente difícil. Suelo conseguirlo y las que no estoy contento luego van a la basura. Pero tardo, tardo mucho tiempo, mucho tiempo en terminar las canciones. Bueno, la última, ¿cuáles son tus objetivos, tus sueños? Bueno, mis sueños es poder seguir escribiendo, poder seguir viviendo de la música y conociendo compañeros que me fascinan, canciones increíbles y que creemos una gran hermandad de cancionistas y que podamos todos vivir dignamente de ellos. Gracias por la nota, bienvenido a Uruguay. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.